Venía de esta balsa, que a veces suelen caer sapos corredores, y hemos visto que de arriba se venían renapajos, así que si eran renapajos habrán sapos adultos. Estoy mirando aquí en la esquina de esta, y aquí hay alguno que os lo enterrajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Como podéis fijaros. Lo que os decía. Todos los sapos corredores. Todos llevan una línea. En la espalda. De ser bien amarillenta. O de color así. Más blanquecino. Y el buffo espinosus. No lo tiene. Aparte de la diferencia de tamaño. Tenéis el ruco de los ojos. Que ese siempre. Es infalible. O sea. Ese no falla. Para extinguirlos. Porque luego el color. Como podéis ver de los corredores. Es muy variable. Son todos de la misma zona. Son todos de aquí. Son todos. Ejemplares adultos. Machos y hembras. Y sin embargo. No encontraréis dos iguales. Así que. Ya sabéis que. Que. La manera más fácil de diferenciarla. Vendría a ser los ojos. En este caso. Bueno. Vamos a hacer ahora unas fotos. Y luego pues los liberaremos. Como siempre. Bueno. Hemos buscado una zona que hay aquí. Un poco de. De penumbra. Ya que está. Está atardeciendo. Es la hora. Más o menos. Para la oscuridad. Es el mejor momento. Para liberar al frío. Realmente. Así que. Vamos a empezar a liberarlos. Unos. 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 Veintiséis corredores y un bufo espinosus. Recordad siempre lo que habéis visto que he hecho, ah no, veintisiete, se me ha olvidado de escribir. Estaba en la esquina. Recordad siempre lo que habéis visto hacer con el agua para hidratarlos, como si estaban mucho tiempo las piedras y les faltaba algo de agua, que puedan absorber humedad con la piel. Después ya se les libera en un sitio así que sea un poquito oscuro y ya está. Aquí he elegido el muro también porque como tiene muchos huecos sería el sitio más óptimo para que ellos se puedan escoger, ya que eso, los muros dentro de piedra mantienen bastante bien la temperatura, tanto por la noche como por el día y será un punto humedo. Luego siempre intentad buscar zonas que tengan bastante vegetación, porque aquí aunque no se metan en el muro tienen mucha vegetación para esconderse y no correrá en peligro. Y tendremos que volver como no a por los pequeñejos, otro sitio que tenemos que volver a por pequeños. Ya sabéis como siempre si os ha gustado pues compartid y dadme gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!